hola cómo están bienvenidos a la cocina perdón a la casa de una manera que de todos modos es la casa de ustedes y la cocina de ustedes aquí miren este con ustedes vamos a hacer hoy unas ricas quesadillas de avena que son muy ricas mi mamá me las enseñó así ella las hacía para nosotros desde que éramos chicos y pues la verdad a mí sí me gustan mucho tengo aquí puse media taza de avena que llega este la puse hidratar media hora puede ser más hasta una hora dos horas un tiempo este no me importa varias horas no importa y se remoja muy bonito entonces a esto yo tengo la media taza ya hidratada tengo ya una cazuela previamente calentando porque ahí la vamos a freír con poquito aceite tengo otro sartén con aceite para que hagamos las quesadillas y para las que tenemos ahorita la avena que ya les dije que les comenté que es la que vamos la hidratamos media taza queso rallado o puede ser oaxaca que puede poner oaxaca también este tengo unas hojitas previamente lavadas ya secas de que las puse a secar ya sé que con la servilleta de pasote tengo tortillas de maíz salsita lechuga y opcional crema si quieren y vamos a y también esto un pedazo de cebolla y aquí lo tenemos con el paso de tortas de pasote también voy a hacer van a ver bueno vamos a aplicar este lepasote y se lo vamos a poner a la avena que ya tenemos hidratada y cebollita lo vamos a aplicar con la cebolla trozos chicos de cebolla porque es poquita avena ya ustedes pueden hacer las cantidades que quieran medio kilo un cuarto no sé si les gustan pues a toda la familia pueden hacer varias y ahorita en estos vídeos he hecho poquita comida porque no hay varios miembros de la familia entonces estamos haciendo para 23 gentes en dos puestos estoy haciendo un poquito porque digo tanta comida lo que se la va a comer entonces por eso pero miren ahorita y se me olvidaba para este mencionarles que por ejemplo la voy a a freír además que ya ven como debe de ser rápido porque se van los minutos rápido entonces yo ya tenía todo este así que decía antes se me olvidó comentarles que les pueden poner aquí yo lo voy a poner ahorita tantito consomé le pueden poner consomé o sal y aquí tengo un poquito de consomé de pollo y le pueden poner o le pueden poner sal o poquito de cada cosa yo le voy a poner unos granitos de sal un poquito y el poquito de consomé que tenía en la mano y todo esto lo vamos a sofreír por unos 2-3 minutos inclusive yo por ejemplo no tengo este este con que apachornan los frijoles aparatito de ese yo lo que hago es que lo hago así con un vaso yo me acomodé y aunque tuviera yo me acomodo mucho con el vaso y lo empiezo a hacer como a los frijoles como aplastadito ya una ligera aplastadita y este y lo probamos de sal porque como ven ya estaba caliente miren quedó muy bien de sal sabe muy rico eh ustedes opcional le pueden picar chile verde allí o de cebrelón este un chilito de árbol tostado algún chile que les guste o chilito verde pero yo este mejor preferí tener la salsa aparte para el que quiera entonces yo empiezo a hacer mis tortillas mis perdón mis quesadillas como quieran con poquito con bastante y las empiezo a freír y digo como ustedes si ustedes quieren pueden poner este palillo yo los pongo así vean estoy así bebiendo así y aprovechamos este para hacerlas están deliciosas de ver así bien ricas ahora como les he comentado si ustedes no quieren este no quieren aceite las pueden hacer en un pomalito que se vayan este dorando despacito poco a poco las van volteando y también les quedan ricas bien doraditas nada mas que es mas paciencia y mas minutos de estar la taquilla pero en realidad quedan deliciosas ustedes las recomiendan ahorita vamos a escurrirlas vamos a dar una volteadita y como estaba bien caliente ya se están dorando vamos a dar una volteadita y que se vuelven tantito y que las vamos a enseñar y apreciar para que vean que ricas quedan miren ya están doraditas las vamos a las vamos a escurrir un poquito pero si ustedes quieren le pueden poner que he hecho Oaxaca que también quedan deliciosas ponen Oaxaca en medio pero si no o quieren así luego sin grasa en el comalito perfecto un comalito a fuego lento las van volteando les quedan muy doraditas y quedan desarrosas también y ya las acompañan con la salsita o lo que ustedes les guste que sea alguna verdura, alguna ensalada aparte no se, sabe que nosotros en la casa nos las ingeniamos en la cocina vamos a ponerle su salsita me voy a pasar para acá para que vean como les dije estoy grabando en la cocina porque como mi hijo no ha estado es que si se me complica pero ya ven que a mi me gusta ahora si que compartirles lo poco mucho que ser con mucho gusto entonces yo le estoy haciendo en la cocina grabando yo sola pero pues igual con mucho gusto y mucho cariño para ustedes le puse la salsita y le puse ahí le voy a poner lechuguita le vamos a poner este su quesito también está finamente picada ahí disculparán pero para rápido yo sé como soy yo de mal hecha verdad no de práctica sino mal hecha ahí me disculpan y este ya le ponemos el quesito miren que deliciosas quedaron de veras si las probarán están ricas yo ya no me aguanto y voy a probar una están deliciosas ya opcional ustedes le quieren poner cremita pues le ponen cremita y son ricas le garantizo que si las hacen no se arrepienten como les dije en otro video no se van a arrepentir porque son deliciosas recuerden ustedes que los esperamos en los otros videos que esta cocina es para ustedes que todo lo que hagamos lo hagamos con amor que se suscriban que compartan y que comenten y les doy las gracias porque nos siguen apoyando muchas gracias y hasta luego